Bueno, efectivamente en este momento hay bajas temperaturas, hay nevadas en las montañas, hay lluvias, hay, ahora sí que, vientos fuertes, de moderados a fuertes, las mismas lluvias de moderadas a fuertes. Y creo que aquí la recomendación sería, pues, las medidas preventivas generales que todos conocemos, como utilizar ropa gruesa, calzado cerrado, protegiéndose cabeza, rostro y boca, el consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C, el ingerir líquidos tibios en cantidades suficientes, en un momento dado, pues, consultar a un médico o acudir al centro de salud de la localidad en caso de ser necesario. Ahora sí que, extremar cuidados con los sistemas de calentamiento para que no se respiren gases que intoxijen a las personas. Si se utilizan braceros o calentador de petróleo, hay que ubicarlo en un lugar ventilado, hay que recordar apagarlo durante la noche, utilizar suficientes cobijas durante la noche cuando es más baja la temperatura, evitar dormir a bebés o niños muy pequeños con adultos y no poner en exceso cobijas a los niños pequeños, pues, les puede impedir moverse y podrían asfixiarse. Hay que revisar los techos y bajadas del agua, hay que cerrar las ventanas y las puertas, hay que recubrir las ventanas con papel periódico para evitar que el frío penetre a sus viviendas, asegurarse de que las velas, estufas de carbón y calentones estén alejados de objetos que se calienten o se incendien, en fin, son medidas preventivas.